Me dicen ustedes qué cosa, en día que llevo un chanar a los talleres, ustedes no me vienen a dar cuenta de eso. Qué fuerte, hay que ver qué cosa. Bueno, tú cuentas esto en un instituto y la gente dice pues vea el hecho que no. Te lo juro, yo hace cinco años decía esto y la gente se queda con más flipas, pero ahora es como que ya le han hablado tanto de esto que ya es como yo nunca tuve hijos con Antonio, si lo hubiera tenido, si aquí está Antonio, aquí está Pamela, ¿quién está aquí? Los niños. Los niños. Y cuando mi síndrome de la lavadora se dispara, después de diez años, que no llevo uno, cuando a principios se acuerdan de que llevo puesto con mi cabrón, esta lavadora con quién la saco, con quién la desquito. Con quien puedo, ¿no? ¿Y saben lo que pasa si yo me desahogo a mis hijos, grito, y encima si ven a Antonio y sé que a Antonio le puede pegar, le pego ya a mis hijos para que se metan debajo de la cama, ¿saben lo que hacen si yo denuncio por malos tratos? Ahora, en el Estado español, me quitan la custodia de mis hijos. Me dicen que ya a mis hijos le hago sap. Síndrome de renación parental. Y aunque ya no la aplican porque ya se han acojonado a estos hijos de... Me callo, que me cabría. Hacen otras cosas para al final tener a tantas mujeres como las tienen sin poder ver a sus criaturas y tienen conviviendo a estos niños con sus padres abusadores y maltratadores. Porque el grupo de custodia compartida, por el cual estoy amenazada en este momento, para que lo separe un poquito más, se están encargando de dar una vuelta que te caga a esta historia. Y además tienen todo el terreno aborado para decidir que las mujeres son muy malas. Es que las mujeres son malas madres, golpean, gritan, están deshiciadas, claro. Esto, disculpenme, no es amor. Esto nos puede pasar a todas y todos por el simplemente tener ese cuerpo. En España hemos gritado muchísimo. Hemos gritado, vamos, que se ha enterado todo el mundo. Hasta Latinoamérica nos ama. ¡Uy, España! Pero como todos los hombres no son iguales, ¿verdad que no? Aquí es cuando los niños de 15 años dicen ¡No! ¡Yo no soy así! Todo. Pantala. Como todos los hombres no son iguales, pues los hombres pueden cambiar, claro que pueden cambiar. Si yo no digo que no, pero yo estuve esperando 6 años a que Antone cambiara. Cuando tuve 6 años esperando que Antone cambiara, en este círculo, a los 6 años le digo, Antone acaba de descubrir mi pasión. Voy a ser locutora de radio. Y me dice, tú no vuelvas a pisar a la radio como yo me llamo a Antone. Y si va a matar a la radio, te mato. Aquí cuando yo le escribo una carta, porque realmente me entra el último pánico, ya que digo, este tío me va a matar. Y me miro en el espejo y yo no sé quién soy. Porque ese no sé quién soy es, desde los 12 años hasta los 18 años que he caminado, no es Pamela, es la novia de Antone. Yo no creo en la denuncia, disculpenme, yo no creo en la denuncia. Porque el primer paso para mí es encontrarme en la denuncia, entendido como denuncia, ¿me entienden, no? Porque esto que estoy haciendo aquí hoy es una denuncia, ¿eh? No se salga cuenta. Es una denuncia súper pública. El primer paso es encontrarme. Que para estas cosas inventaron los centros de las mujeres, los puntos de violencia, las casas de acogida, lo que van a empezar a quitar ya. Porque ya basta de esto, ¿verdad? Yo con la policía, y debe explicar lo que me pasó, esta es la comisaría de policía de mi pueblo, ¿vale? Entonces, Antonio llegó a mi casa con un gramo de flores, con un cuchillo y con un bote de pastillas. A ver, dime, perdón. Bajo y le digo, Antonio, suelta el cuchillo, que me mato aquí, ya vuelve conmigo. Sí, Antonio, sí, 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 sí. Pero es que decirle que sí, porque hablar con un tío de una hermana es fácil, ¿eh? Aunque la gente se empeña a decirte, pero tiene llamada poli. Suelta el tío el cuchillo. Antonio, de verdad, no podemos estar juntos. Mira, mira, si es que estoy enfermo, mira qué mala psiquiatra, mira, mira. Ha firmado el papel, coño, bien papel ponía. Firmado por la Ciudad Social en el año 2000. El psiquiatra le dijo a Antonio que tenía celotipia, que es una enfermedad, que luego lo busca y sale. Que es como una especie de celos, que por eso tiene que saber la contraseña del móvil, la del 20, la del Facebook, buscarte 20 veces, se llama celos de este cagal, de este cagal. Celotipia. Al machismo lo llaman celotipia, ¿verdad? Le digo, mira, Antonio, ya, de verdad, es que no puedo, es que ya no te creo, es que no te creo ni a ti ni a ti, es que no puedo. Vuelve conmigo, Pamela, por favor, que no, Antonio, tú que estás con otro que. Llegamos a esta calle, yo ni cuenta me di, porque yo iba, como suelen llamar algunos, llorando y tal. Ah, bueno, es conmigo, estás con otro que. No estás con otro que. Cuando empiezo a empujarme en la calle el 7 de marzo del año 2000, a la 6 de la tarde, en esa calle que pasaba, un montón de gente, entre dientes, estás con otro, estás con otro, estás con otro. La gente ve eso y la gente no se mete. Porque es cosa de dos. ¿Te mete alguien? No. Coño, en España va, se mete el Neira y te ponen 30 veces en la tele al Neira hecho polvo porque lo que quieren meterte en el cerebro es no te metas que mira lo que te puede pasar. Te bombardean con eso todo el tiempo de que no se puede meter y como luego nosotras defendemos a nuestros príncipes azules, pues dices que esta mujer está loca, espera, es que la llegue a un médico por favor, pon la denuncia, la quita, pon la denuncia, la quita. Ahora que pones nuestros zapatos que yo tengo aquí al lado un príncipe azul. Cuando me empuja, venga, estás con otro, estás con otro, hija de puta. Antonio, no me toques, no me toques. Bueno, y conmigo te mato, Pamela. Cuando empecé a apretarme y yo sentí que se me iba al aire, que fue la primera vez que Antonio intentó matarme, yo lo único que hice para poder quitarme este tío de encima fue mover la cadera, es así. Y solo con mover la cadera hice un paso de meditar y se tiró al suelo y empezó ¡Socorro, policía! ¡Policía, me está pegando! A mí se me quedó la misma cara que ustedes. ¿Antonio, qué está haciendo? Salió Manolo que estaba en turno después de escuchar el escándalo porque antes de ver el escándalo y sale Manolo. ¡Mira, Pepe! ¡Sas para afuera! ¡Tocó el espectáculo! ¡Mira, mira! ¡Mira, la tía está pegando a la prevenida! ¡Déjala ya! La niña esta, es que de verdad tanta libertad femenina no puede ser macho sin Franco levantar a la cabeza. ¡Niña! Usted es que le puede decir al policía, me le disculpe, lo que usted está viendo no es lo que está viendo y el policía me iba a dar qué debilidad cogida porque Antonio me decía siempre no se te ocurra denunciarme que no te va a creer nadie cuando me senté como otras mujeres me di cuenta que la va a ser esto de machismo que no tiene más ni enfermedades ni nada y ahora en mi maleta me fui a Málaga a estudiar comunicación audiovisual cogí una segunda vez que Antonio Intento Matarle que no me da tiempo de contar la parte más desagradable y es más larga de contar pero en estos meses desde marzo a septiembre que me fui a Málaga a estudiar Antonio me siguió buscando hasta que por ahí por él me descubriese la modula que hoy es su mujer y me dejó en paz. Digo, porque es que esto no es un problema con Pamela porque a su mujer le hace exactamente lo mismo. Cojo mi maleta me voy a Málaga me tiro tres años estudiando comunicación audiovisual no quiero salir de fiesta por supuesto no quiero volver a tener una pareja nunca más y al tercer año de mi vida aparecen hoy y mi compañera de casa su novia Antonio y otro van a encontrar a Antonio yo tengo dos Antonio que me han enseñado todo lo que yo no quiero maravilloso se llaman igual yo, feliz ustedes saben como a la universidad que vives cuatro y tenemos cuatro tías pero luego si viene el novio somos cinco luego somos seis te queda un día de desayunar otro día de dormir otro día de comer al final comida no paga alquiler total que llegaba Antonio todos los días y Antonio como se volan a dar un cazo así de fresco llegaba niña a ver escúcheme que me trae un chiste de trabajo es muy bueno a ver Noelia bájale para la tele le estoy hablando escúcheme niña por lo que va a dar notas por la calle y le digo Noelia por favor él te hablaba así a su mujer reñada de nosotros yo no ubicaba mentalmente a Antonio con Antonio yo era que en la boca del estómago sentía una angustia de me estaría y me estaría yendo para este nota un día otro día otro día hasta cuando él me encontró sola estaba teniendo una lavadora me dice niña y mi novia digo por tu novia ha estado en la universidad en la universidad a las 7 de la noche ya está por ahí puteando dijo puteando cerró la puerta escuché el coche como arrancó me acuerdo que tenía un pantalón mojado así lo tenía así con las pinzas recuerdo mis pinzas aquí el pantalón mojado y el siguiente recuerdo que tengo es cuando abrí los ojos tenía mis amigas así y cuando intenté levantarme tenía todo esto mojado mis otras amigas cuentan que me encontraron en el suelo temblando con ese pipí que me hice encima diciendo cosas que ya he dicho esta tarde de las cuales mi idea es que la gente se ría de esas palabritas como simple ¿verdad? y mi amiga fliparon en colores porque claro al escuchar decir cosas para Antonio ella, sabéis que tenía un novio cuando era pequeña que era Antonio pero no mi amiga llamaron al centro de la mujer cuando empezaba las campañas estas de si tu nombre te hace no sé qué es porque no te quieres ¿se acuerda? cuando empezó todo esto en el momento maravilloso ¿ah? ¿quién o cuánto? mi amiga llamaron al centro de la mujer y la psicóloga le dijo pues es que la niña tenga como una especie de volver su cuerpo el que ha reventado y ha dicho aquí ha pasado algo que tenía muy atornilladito me llevaba al siguiente al centro de la mujer y le digo mire usted que vengo aquí porque mi amiga son gilipollas porque dicen que yo vengo aquí porque fui maltratada y yo le vengo aquí porque yo anoche me di un chungo un malo y esto le digo aquí esto no lo cuento porque si no sería otro taller porque yo en esa época yo mezclaba catovic con red bull con marihuana hachís y aspirina pastillas para los colores a catovic para lo que eran unas pastillas que eran para estudiar que llamaban fetamina con red bull porro la mezcla es un poquito bueno pues yo pensaba que me la da un chungo digo esto que me fumo yo lo que me fumo me cae y me pega una hostia ya está y de esa hostia pasa es que coño lo he dicho digo si coño mire usted yo no tengo ningún problema coño de un hombre si yo no tengo novio además yo con Antonio este fue un novio que tuve mi primer novio era celosillo con carácter un poquito posesivo y tal tuve una infancia muy complicada y a mí nunca me pegó yo maltratada esa no soy me dijo ya pero es como no suelo ver en los golpes me dijo aquella frase y me lo hizo el corazón como uy digo uno pues voy a venir a terapia pero mire voy a venir a estar dando una vuelta además porque yo no tengo ningún problema cuando yo iba a terapia empecé a escuchar a una a otra a otra a otra y digo uy yo no tengo Gracias.